Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este ciclo de webinars de agosto. Vamos a estar compartiendo muchos temas nuevos. Y hacemos un pequeño repaso de las indicaciones, mientras en pantalla pueden ver la placa que muestra quién es tu cine, cuál es el propósito y objetivo para con la sociedad. Mientras tanto, bueno, recuerdo las indicaciones, cámaras y micrófonos apagadas, mientras los expositores hablan, por favor, no interrumpir. Luego de la charla van a tener 10 minutitos para poder hacer sus consultas. Les recordamos que las grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Y para más información o cualquier cosa, dirigirse al WhatsApp, 1214-187412. Mi nombre es Carolina, o bien por mail a usincapacitas.gmail.com. Paso a presentarles entonces, quien nos acompaña hoy día, el licenciado en marketing, el señor Arien Santaolalla, y su acompañante, la licenciada en marketing docente, la señorita Maribel Cicre. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta nueva presentación webinar de USIM. En este caso, vamos a presentar el tema del día, que en realidad es algo para nosotros muy apasionante, muy interesante. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero va a exponer la licenciada Maribel Cicre, luego voy a tomar la aposta yo con un tema específico de marketplace, que también es muy interesante este tema de e-commerce, pero bueno, los dejo entonces en compañía. Solamente necesito saber si se ve bien la imagen y si se escucha bien, para ya comenzar tranquilos. Perfecto, buenísimo. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a pasar la aposta a Maribel. Tengo que decir algo para... Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijo Arien, vamos a empezar con este webinar de USIM. Y se habla sobre la importancia de e-commerce en este nuevo contexto. Bien. Bien. Frente a esta pandemia con la cual estamos viviendo, que es el COVID-19, trae aparejada una situación económica bastante delicada, ¿sí? No solamente en Argentina, sino en todo nuestro... en el mundo. Por eso los economistas empiezan a analizar desde diferentes puntos cómo las empresas van a poder subsistir, de qué manera se van a tener que adecuar para poderse adaptar a las ventajas que traía aparejada algunas de las empresas que ya tenían aplicado algunas de las herramientas. Una de las conclusiones que se saca de esta situación es que se debían, estas empresas se debían aplicar un papel fundamental que era la digitalización. ¿Qué pasa? Que frente a este confinamiento, la población quedó totalmente en sus casas, encerrados, y también varios negocios cerraron, solamente aquellos que brindaban servicios esenciales, por ejemplo, los supermercados. La economía, entonces, ha frenado, se paró, pero la vida del ciudadano continuaba. En los hogares, el consumo de esta digitalización empezó a crecer estripitosamente, los hogares empezaron a tener diferentes necesidades, tanto desde el ocio hasta la alimentación. Pero no solamente en este tipo de necesidades, sino que también se empezaron a utilizar diferentes rubros. Por ejemplo, las de plataformas en series o películas vía streaming, es decir, por transmisión en directo. También, por ejemplo, estando en este confinamiento, vamos a ver diferentes carencias que presentamos dentro de los hogares, por ejemplo, desde los muebles, desde electrodomésticos. ¿Por qué? Porque empezamos también a tener, ver, en este contexto de cierre, cosas que cotidianamente no veíamos que las estábamos necesitando. Pero, frente a esto, ¿de qué manera lo íbamos a adquirir a estos productos? Si todas las tiendas estaban cerradas. La única respuesta que nos llevaba a esto era por medio de una compra online o del comercio online. En muchos países, no es excepcional la Argentina, varias empresas habían desarrollado diferentes plataformas online, antes de este confinamiento. Entonces, podían adaptarse frente a esta situación de una maceta o estancamiento económico. Mientras que otras, ¿sí? No se estaban adaptando o no estaban adaptadas, pero se tuvieron que adaptar rápidamente para que no quedara fuera de esta burbuja económica, como lo podríamos llamar. Entonces, si bien se venía hablando hace bastantes años de que los comercios o tiendas físicas debían adaptarse a plataformas online, era como en un momento o en un proceso mucho más lento. Pero esta crisis sanitaria a nosotros nos hizo pensar de una manera mucho más rápida de cómo adecuarnos y aplicar mucho más rápido o acelerado y satisfacerle esta necesidad de poder darle o brindarle al cliente el comercio online. Muchas de las empresas piensan que digitalizar o aplicar esa digitalización en las tiendas físicas que ya teníamos puede costar realizarla o es más engorroso. Pero no, porque varias plataformas nos brindan poder realizar o diseñar una tienda online. Como por ejemplo es PrestaShop. Este servicio a mí de PrestaShop me ayuda o me gestiona diferentes herramientas, por ejemplo, de diseño de la página, de cómo fomentar o llevar un mensaje para que me elijan a mí este producto, cómo visualizar el producto, de qué manera brindo yo los medios de pago, cuáles serían esos medios de pago que yo le ofrezco. De qué manera hago un envío o la logística, la administración de mis clientes y también un control de esto de mis productos. No solamente esto de realizar una tienda online conlleva a lo que es el diseño, el mensaje, los colores y demás, sino que también se tiene que tener una característica fundamental que es el responsive. ¿Qué quiere decir responsive? Es que mi diseño web sea adaptado o esté adaptado a cualquier dispositivo, ya sea celular, computadora, tablet, es decir, que el usuario pueda ver mi tienda desde cualquier navegador. Estas plataformas que además me brindan todos estos servicios, todas estas herramientas de cómo aplicar una tienda online, no se limita solamente en crear esta tienda, sino que también van a añadir diferentes canales para darme a conocer mi tienda, ya sea desde Instagram, desde Facebook o desde Google Shopping. Si bien, como dijimos, realizar una tienda online, van a presentar distintas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es que si tengo una tienda física, voy a brindar otro tipo de canal de venta. Otra de las grandes ventajas es que si bien todos hemos navegado buscando algún producto, podemos hacerlo durante cualquier día de la semana, durante las 24 horas del día, y también podemos ver que podemos navegar desde cualquier punto geográfico. Otra de las ventajas que tiene es que va a tener menos costos, es decir, que si tiene muchos más gastos, ¿sí?, en lo que es el comercio tradicional, ya que el comercio tradicional voy a tener que invertir en infraestructura, en gasto del personal, ¿sí?, o, bueno, en todo lo que conlleva a poder realizar o poder implementar una tienda. También esto de presentar diferentes ventajas, a mí, también una de las grandes presentajas que ofrece esta tienda online es que se va a poder ver desde diferentes redes sociales que va a poder brindar mucha más visibilidad hacia también, no solamente los clientes que conocían nuestra tienda, sino a nuevos consumidores, nuevos shoppers. Hemos visto hasta ahora como un resumen del e-commerce globalmente, pero ¿qué pasa en Argentina, en nuestro país? Teniendo en cuenta nuestro PREBI, que es el Producto Bruto Interno, es decir, son todos aquellos bienes y servicios que se han producido en un determinado plazo, que casi siempre es un plazo de un año, donde se hace una estadística, Argentina es la tercera economía más grande en América Latina. Gran parte de ese puesto lo ocupa el 45% el desarrollo y la producción de las pymes. En este contexto, también el e-commerce ha crecido de una manera estrepitosamente. Durante el tema de cuarentena, la venta online, hasta este lapso de tiempo, ha crecido un 84%. En comparación del año pasado, es decir, del 2019, en todo el año tuvo un 76%, es decir, que ya hemos superado el porcentaje de lo que anualmente se venía realizando. Los productos que más tuvieron auge de venta fueron los productos esenciales, que son la alimentación, con el 150%. Mientras que otros también han crecido, no solamente en lo que es nuestro país, sino por ejemplo también en Europa, que es los servicios de electrónica, con un 272%. ¿Por qué el servicio de electrónica? Porque necesitábamos estar, además de más conectados, también en poder tener herramientas más eficientes para poder lograr navegar y poder finalizar lo que es una compra vía virtual o electrónica. Frente a este tiempo de coronavirus en el cual estamos pasando todos, que también estamos atravesando desde que no tenemos la manera de cómo llegar a adquirir nuestro producto, de ir tranquilo al comercio físico, varios de ellos han aplicado este e-commerce. Pero no solamente es que hay que aplicar la tienda online y me olvido de cómo atender a mi cliente o ya está mi servicio o mi producto dispuesto en las redes y me lo van a adquirir. Hay otras herramientas que también tengo que tener en cuenta que es la logística. Por ejemplo, de qué manera yo voy a hacer llegar el producto a mi cliente y hacer también un tema de la seguridad, aplicando todas las normas de higiene que se me solicita también por protocolo para tener un cuidado no solamente a mis empleados sino también a mi cliente que ha utilizado mi tienda o mis servicios de este sistema de logística para llegar a mi producto. Como ya dijimos, no solamente tenemos que tener en cuenta el desarrollo de mi tienda online sino también el tema de la logística y de la seguridad, sino también las medidas de higiene que, bueno, como ya les venía diciendo, tenemos que tener más en cuenta ahora frente a este contexto. Y bueno, a continuación les voy a pasar un medito que sintetizamos más o menos lo que venimos hablando de lo que debemos tener en cuenta frente a esta pandemia de cómo hacer llegar nuestro producto al consumidor. ¡Gracias! 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 Lo que veíamos, si bien no es de nuestro país, pero bueno, refleja de una manera clara y precisa de cómo hacer llegar el producto alimenticio a domicilio. Veíamos los temas de seguridad de una tienda online o a la manera de cómo una vez que la desarrollemos tener en cuenta el tema de seguridad y la logística. Pero bueno, también ahora pensemos en nuestro shop, en nuestro consumidor qué tiene que tener en cuenta a la hora de navegar. Principalmente una protección actualizada, ya sea que vaya a navegar desde el teléfono, desde la tablet o desde la netbook. Tiene que tener en cuenta su antivirus o un anti-shipping, que son aquellas herramientas que yo una vez que voy a navegar me alerta si yo estoy navegando sobre un sitio en seguro o que voy a traer algún virus, ¿sí? Que tenga un sistema operativo actualizado. Bueno, otra de las maneras de tener seguridad una vez a navegar, tengo que efectuar compras en sitios seguros. Antes, cuando yo estaba por ingresar, cuando uno ingresaba a un sitio web, me figuraba un candadito verde o gris donde a mí me daba una seguridad de que estaba ingresando a un sitio seguro. Bueno, ahora actualmente no se está visualizando ese candado, pero sí la palabra de sitio seguro o sitio no seguro en rojo, donde me da una alerta a la hora de poder navegar. Otra de las de tener en cuenta, otra herramienta es de proteger los dispositivos con contraseñas fuertes. Es decir, no colocar números continuos, no colocar una palabra corta, siempre tener en cuenta de cuánto sea más larga y más compleja, me va a brindar mucha más seguridad y va a ser más fuerte. Es decir, que tenga una letra mayúscula, números, letras minúsculas y algún signo de puntuación. Algunas de las páginas web donde uno se suscribe, les va indicando, una vez que va colocando la palabra de la contraseña, si es bastante débil o fuerte, para poderlo tener también en cuenta. Otra manera de tener en cuenta y que a veces no lo tenemos muy presente, es no utilizar las redes Wi-Fi públicas. Principalmente cuando se va a gestionar alguna de las operaciones, por ejemplo, del home banking, o colocamos o nos metemos a algunas aplicaciones donde tengan muchos datos importantes y de valor de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a hacer una transacción bancaria, bueno, tratar de que no sea con esas utilizaciones de las redes de Wi-Fi. En resumen, lo que estamos diciendo como idea clave de este crecimiento de e-commerce en este contexto de pandemia, es que el comercio electrónico se ha convertido en un canal de contacto personalizado, práctico, inteligente y con el cliente. Esto complementa a una experiencia de compra tradicional que se tenía en una tienda física, bueno, que sea ahora afable, mediante que lo haga frente a una tienda online. Como ya venimos diciendo, frente a este confinamiento, tenemos que adaptarnos a otra vía de compra. Y entonces, por eso es que se visualiza que el comportamiento del consumidor ha cambiado de una manera estrepitosamente y muy significativas. Las ventas en los comercios online de los supermercados, en las primeras tres semanas, han crecido un 300%. Como ya les venía diciendo, también en otros sectores, por ejemplo, en computación, fue el 50% que aumentó. Y también en el caso de las farmacias, es que fue un incremento bastante amplio con el 60%. Frente a este consumidor, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, si bien los retails, es que brinden este canal nuevo, este canal online, ¿sí? Que le brinda al consumidor, lo que se debe tener en cuenta, es que la persona que compra, debe tener una buena experiencia en ese lapso de compra. Por eso, las tiendas físicas, también ha adaptado el click and call it, que es una herramienta donde el comprador va a realizar todo su proceso de compra, desde que ingresa y selecciona el producto, hasta que finaliza pagándola por distintos medios. Y solamente lo que va a hacer en la tienda, es retirar el producto. Por ejemplo, lo que está brindando Falabella, o un supermercado, por ejemplo, un supermercado Ovea, donde desde su página web, vos seleccionás los productos, utilizás un medio pago y estableces el día y el horario, en el cual vas a retirar ese producto. Aquellas tiendas o retails que todavía no han dado adaptación al canal online, se tendrían que ir actualizando para poder llegarle a esos clientes que tenían antes, y también no perder clientes, y aumentar quizás, de esta manera, a más consumidores. Quienes no se adapten a aplicar estas herramientas van a estar como mucho más en desventaja para poder competir. En Argentina, el perfil del consumidor es, por ejemplo, es de ser oportunista, curioso, conquistable o leales. Estos perfiles los vamos a sintetizar en esta síntesis donde te dice que el 85% es oportunista, es decir, que va a buscar descuentos o ofertas una vez que busque o el producto que quiere adquirir. Por ejemplo, como tip de neuromarketing, el 3x2 vende mucho más cuando se coloca el 50% de descuento. Solamente ahora el 50% en descuento figura que sea, por ejemplo, el 50% en la segunda unidad. Como por ejemplo, Palabela, en este tiempo de cuarentena, te envía las ofertas donde no solamente te dice tanto por ciento de descuento, sino solamente te dice el 50% recién en la segunda unidad. 7 de cada 10 tienen un perfil curioso, van a investigar profundamente en lo que es ese producto que desean adquirir, no importa si tardan en realizar la compra, sino que quieren estar totalmente informados. Por eso se dice que el consumidor argentino es infomeriario. Está sumamente informado antes de regresar la compra y se toma todo su tiempo en buscar esa información. El 54% habla de conquistables, es decir, que se interesa por conocer los negocios y tiendas cuyas publicidades les gustan. Es decir, yo, o escucho en una publicidad, bueno, les va a llamar la atención el contenido, o los colores, o la presentación de los logos, el mensaje que brinda. Entonces, me da como curiosidad de querer saber sobre esa tienda e empiezo a ver, a meter o ingresarme a esa página y ver los productos mucho más presentes. Y otro es el 71%, y el otro de los porcentajes los cumple de los leales. Es decir, que seguía fuertemente de las experiencias de compra que tuvo anteriormente. Esto se lo denomina como un efecto multiplicador positivo o negativo, porque si yo tuve buena experiencia voy a seguir comprando en esa tienda, sin importar quizás la diferencia de costo que presente en otra. Y voy a calificarlo, ¿sí? Como buena experiencia. Mientras que en el otro, si yo tengo un aspecto negativo de esa compra por incumplimiento, porque no me llegó a tiempo, o el producto que me mostraron no era el que me llegó, bueno, voy a calificarlo, por ejemplo, como tenemos en casi todas las páginas de calificarlo con estrellita, bueno, lo voy a descalificar y me vas, no solamente que no se va a comprar más en esa tienda, sino cuando uno navega e investiga sobre, bueno, también se va a tener en cuenta ese tipo de calificación. Pero, hablando de ese tipo de consumidores, esos perfiles, ¿quiénes son estos compradores? El 67% son mujeres y el 57% son milenios. Los milenios son aquellas personas que tienen entre 27 a 39 años de edad. ¿De qué manera realizan estas compras? Bueno, el 11%, las compras del 11% se hacen cotidianamente, es decir, una vez por semana. Por ejemplo, la de los supermercados. El 39% se realiza regularmente, es decir, una vez por mes. En este tema de contexto de pandemia, por ejemplo, se realiza una vez por mes, pueden ser el alcohol en gel o distintos desinfectantes. El 40% ocasionalmente, es decir, cada dos y seis meses. Por ejemplo, el tema de la ropa, calzados. Y solamente el 10% excepcionalmente, es decir, una o dos veces al año. Por ejemplo, en aquellas fechas claves o festivas, ¿sí? Donde se compra exponencialmente. ¿Qué sucede con estos compradores que estuvimos viendo con estos perfiles? Una de las ventas que más ha decaído es el tema de la compra, tanto de ropa o de calzado o de distintos accesorios de moda. Por ejemplo, el 53% no había realizado ningún tipo de este estilo de compra. Pero no solamente es porque hay diferentes personas donde no lo compran, porque, bueno, la situación económica está mucho más como estancada, tienen unas expectativas negativas donde dicen, no, mejor no invierto en comprar ropa y compro otros productos más esenciales. Si bien otros tienen la posibilidad de comprar este estilo, tanto sea de ropa o accesorios, pero dicen, bueno, si estoy en este contexto de encierro, como que no consumo tanta ropa, simplemente estoy poniendo lo mismo, entonces, como que no lo veo de una manera más razonable, lo dejo. Prefiero invertir quizás en otros productos, como dijimos, de electrónica. ¿Qué relación hay entre este e-commerce, entre esta pandemia y en la moda? El 47% que ha realizado compras de ropa o de moda, el mayor porcentaje es el de las mujeres. Pero, ¿qué sucede con esto? Que de ese porcentaje solamente el 9% cree que una vez que termine este confinamiento seguiría comprando mayormente online. Mientras que el 47% prefiere volver a la tienda física. Esto no solamente es porque quieren ver el estilo de ropa, su calidad, su textura y demás, sino que se está presentando que ya frente a esta época de tanto tiempo de estar en el encierro, la gente tiene como un agotamiento digital, entonces va a optar de, si tiene las dos posibilidades, bueno, de concurrir nuevamente a las tiendas. En experiencia de compra de ropa, ¿sí? Desde diferentes formas digitales, se han visto diferentes porcentajes, por ejemplo, entre la página web o Marketplace, el 72% de las personas que han comprado tienen buena experiencia, ¿sí? Mientras que solamente el 5% no fue buena experiencia la que se ha presentado. En las redes sociales, el 78% es muy buena la experiencia que tienen, mientras que el 8% no tuvo para nada una buena experiencia. Y en WhatsApp, cumple la muy buena experiencia, o la verdad que la expectativa le gustó, de ese por mes y medio fue el 80%, mientras que el 16% se ha decepcionado. Dentro de estas tres estadísticas, podemos visualizar que WhatsApp es la que más recurrencia tiene y mayor porcentaje de buena experiencia tiene en lo que es compra online. Bien, ahora les voy a dar el mando a Ariel, al licenciado Ariel, para que hable sobre el Marketplace. Bueno, vamos a tomar la aposta. Bueno, bienvenidos, buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar un poquito de esto que es bastante apasionante, el tema de los Marketplace, estos gigantes del e-commerce, como les digo. Tiene una particularidad el tema de Marketplace. Si nosotros, por ejemplo, nos posicionamos en el mercado tradicional, podemos observar que todo mercado tiene oferta y demanda, tiene quienes están ofreciendo permanentemente productos y servicios, y aquello que están demandando. Esto de la época de que Henry Ford decía que el auto no importaba si tenía tres, cuatro o cinco ruedas, que fuera negro. Eso porque, obviamente, al principio había poco oferente y mucho demandante. Pero, bueno, llevado esto al e-commerce, es importante destacar la figura de Marketplace. Es importante porque son portales de e-commerce colaborativo. Son e-commerce, es un e-commerce donde estos oferentes y demandantes están permanentemente circulando, permanentemente ofreciendo productos y servicios. Y no es un detalle menor, porque nosotros tenemos entre... Quizá no estamos muy familiarizados con el término Marketplace, pero sí con la marca y nombres de ciertas empresas. Como, por ejemplo, Amazon, eBay, Aliexpress, que en algún momento fue muy fuerte porque es el gran Marketplace chino, que ofreció productos relativamente muy llamativos, a un costo muy bajo, puestos en Argentina, y muchos optaron por esa elección. Y también mencionar, por supuesto, Mercado Libre, que Mercado Libre es la primera empresa de facturación en la Argentina. Por supuesto que esto marca también una tendencia del e-commerce hacia este tipo de medios o canal de comercialización. ¿Qué diferencia tiene esto con la tienda virtual que mencionó recién Maribel? Y la tienda virtual, si yo tengo una tienda, me posiciono desde el punto de vista de e-commerce en forma online para poder comercializar, pero voy a tener una relación con el consumidor final. Esta es una relación B2C o Business to Customer o Business to Consumer, lo van a encontrar también, pero B2C para hacer un poquito más... llevarlo un poquito más al terreno del lenguaje habitual. Mientras que, a diferencia de la tienda virtual, el e-commerce, Marketplace, va a permitir como colaborativo, como portal colaborativo, un poquito más compleja la relación. Aquí vamos a encontrar distintos rubros, distintas empresas, y por sobre todas las cosas, vamos a encontrar varios modelos de relaciones comerciales. Por eso es que la principal diferencia con la tienda virtual es que del modelo B2C o Business to Consumer paso a tener también una comercialización, una relación comercial de tipo Business to Business o Empresa-Empresa y Business to Consumer también B2C. se da un modelo mixto, en este caso. ¿Qué ventajas tengo? Y principalmente la gran confianza que me genera están, por ejemplo, en un mercado libre. Cualquier consumidor que quiera comprar entra directamente a este tipo de tiendas. Además, enseguida vamos a ver por qué los Marketplace grandes o los e-commerce grandes tienen una cierta ventaja por los pequeños y medianos, por ser los pequeños y medianos. Bueno, además de esta posibilidad de acceder a un tráfico mucho mayor que no deja de ser una gran vidriera virtual para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos emprendedores, para cada uno de aquellos que tienen idea de negocio, de aquellas pymes que quieran comercializar. Es una gran herramienta como vidriera virtual que les mencioné. Y no solamente puedo optar por el Marketplace solo, puedo optar por un sistema mixto, puedo tener tema virtual, puedo tener una web, puedo tener la tienda, puedo tener, estar en las redes sociales. Pero el Marketplace hoy tiene uno de los tránsitos más masivos. Repito, de hecho, por eso Mercado Libre es la empresa número uno en facturación. Vamos a ver qué pasó en el Hot Sale. Ahora, esto que terminó hace unos días. ¿Qué pasó en las primeras horas con Mercado Libre? Fíjense, la mayor conectividad se produjo en un 85%, una diferencia abismal a través del smartphone. 14% a través de computadora y solamente el 1% a través de tablet, una herramienta que casi está nula a la hora de conectarse. Esto tiene que ver un poco también con el cambio generacional y a los que están habituados, millennials y centenias. En cuanto al tráfico por edades, casi el 50% está entre 25 y 44 años. Eso significa que, fíjense, los nativos digitales, los millennials, aquellos que hoy están marcando una tendencia en el consumo. Ustedes nunca se tienen que olvidar, como emprendedores, si hacen foco en el cliente y, de hecho, tengo que conocer muy bien quién es muy público objetivo, que el millennial para el 2025 va a consumir casi el 80% de todo lo que se venda en el planeta y, de hecho, van a ser también los jefes de estas empresas de las que estamos mencionando. Entonces, con más razón tengo que tener muy claro el hábito de consumo de este perfil de consumidores, de estos shoppers y estar, en este caso, en este tipo de marketplace. Dentro del top 10, que llama mucho la atención y tiene que ver también con esto que mencionó Brasil Maribel, del cambio de hábito de consumidores. Fíjense lo que pasó en las primeras dos horas. Si bien no terminó así, pero en las primeras dos horas lo primero que se vendió fue el Smart TV de 32 pulgadas de esta marca, Tej, y Samsung Galaxy el detergente de lavavajía Finish de un kilo cuando, créanme que en el 2019 el primer producto del ranking en Mercado Libre en el Hot Sale 2019 fue el azúcar. Entonces, hay un cambio de hábito de consumo estrepitoso y de esto tengo que estar informado porque las decisiones estratégicas que vaya a tomar luego en el mercado para poder vender más, obviamente, van a estar relacionadas con esto, con estar bien informado. Bien, hablábamos de que se debe establecer cierto protocolo, ¿cierto?, para poder vender también por Internet. ¿Por qué? Porque está muy ligado a lo que dijimos de la logística, lo dijimos de higiene y seguridad. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico diseña un protocolo de entrega segura, que esto obviamente tiene que ver con reforzar la higiene, la desinfección, preparar el pedido, cómo va a ser el traslado, crear planes de contingencia también, qué saber, cómo tengo que actuar si sucede algo. Y para eso, aquí yo les voy a dejar algunos tips que están relacionados con preparación de pedido, transporte y entrega, pero por sobre todas las cosas con procedimientos. Porque existe un proceso de venta, así como existe un proceso de compra, y este proceso de venta tiene que estar adaptado hoy más que nunca a la situación que estamos viviendo, la situación de confinamiento y la situación de cliente. Entonces, por ejemplo, la entrega, obviamente, esto del distanciamiento, esto del uso del alcohol en gel, del barbijo, etcétera, alineado netamente con lo que es Organización Mundial de la Salud y obviamente con la bajada de línea gubernamental. Ahora, ¿por qué decimos que os recomendamos que lanzar una tienda online es el momento? Y es el momento porque justamente hoy puedo realizar a través de mi tienda online publicidades, puedo utilizar el desarrollo de mi marca. Si bien, muchos tercerizan esto. Obviamente, hay gente especializada en esto, el social media, el community manager, estos perfiles, también que surgen y ahora se potencian mucho más en este contexto porque la gente necesita vender más. No es cualquier logo, no es cualquier color, no es cualquier tipografía, pero sí es importante el armado de esta tienda online. Por eso, yo siempre recomiendo que si bien es el momento de hacer esto justamente porque lanzar el negocio al mundo digital es hoy casi una obviedad, pero hay que tener en cuenta esto de tercerizar a veces estos servicios en manos de quienes quizás a un costo no muy alto puede tener mejor repercusión en la mente del consumidor que es lo que necesito captar. Este es un ejemplo de la recomendación que me da la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para el armado de la tienda online. Son cinco pasos muy simples, el primero y principal, la elección de la plataforma. Que, obviamente, esto va a estar relacionado con el presupuesto que yo tenga, los recursos, personal, pero principalmente con el producto o servicio que comercialice y con el público objetivo que tenga. Porque, de acuerdo a eso, yo voy a elegir si me conviene estar en Marketplace, si me conviene estar en redes sociales, por ejemplo, si me conviene muchos negocios y muchas microempresas, hoy, comercios de barrio. Si se quiere, hoy están vendiendo mucho a través de estado de WhatsApp y eso es una realidad. Siguiendo con esto del armado de la tienda online y el diseño de la tienda, como les dije, a mi criterio, es una buena decisión tercerizar, es una inversión, no es un gasto, eso tenganlo en cuenta. Luego, armar un catálogo de productos y bien detallado con cada uno de sus códigos, sus artículos, simplificarle al consumidor la experiencia a lo largo del proceso de compra desde el momento que visita mi tienda. Por otro lado, los medios de pago, donde ha cobrado una relevancia importantísima el código QR últimamente. Código QR que no solamente me da información del producto o del servicio que voy a adquirir, sino también me permite realizar un pago casi en forma inmediata con cualquier tipo de micro, mediano, gran empresa. Ha caído muchísimo, por ejemplo, como forma de pago la tarjeta de crédito, pero no así la tarjeta de débito, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en un tip enseguida. Bueno, y por último, el método de envío, siempre relacionado con la logística en función de los protocolos que recomienda la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias entre las grandes tiendas online, o tiendas online, Marketplace, todo lo que es e-commerce y las medianas. Fíjense lo que ocurre durante el confinamiento. Si bien el 60% ha realizado compras online, el 52% han comprado en tiendas online que no habían usado antes. Esto me marca una tendencia de una posibilidad potencial, y yo le diría hasta real, de las posibilidades que tienen hoy los emprendedores ante el uso de una tienda online, porque más de la mitad han empezado a utilizar esta tienda que no habían utilizado anteriormente. Por otro lado, los grandes e-commerce llegan a un porcentaje mayor de consumidores, en este caso sí, que es muy notoria la diferencia entre los e-commerce grandes y los e-commerce medianos. De hecho, bueno, vuelvo al ejemplo de Mercado Libre como uno de los e-commerce de referencia argentina. Ahora, ¿cómo llega el tráfico de estos retails a estas tiendas y tiendas online? En este caso, fíjense que en el caso de los medianos, el 51% de estos pequeños y medianos llegan a través del buscador, principalmente de Google. Mientras que en los grandes, el gran porcentaje se llega a través de acceso directo. Esto no es un tema menor, esto no es un tema menor porque estas empresas, estos marketplace, estas tiendas virtuales grandes, ¿qué hacen? Desarrollan, por ejemplo, aplicaciones. Entonces, esto permite un acceso directo, no así, a través de buscadores. El top 3 de motivos de visitas, que son comparar precios, comprar productos y buscar información. Solamente tienen un porcentaje similar en cuanto a la comparación de precios, pero cuando llega el momento de comprar y de buscar la información, siempre se prefiere a estas tiendas o e-commerce grandes por sobre los pequeños y medianos. Entonces, estas tendencias, ¿por qué las tengo que tener tan en cuenta? Las tengo que tener en cuenta porque llegado el momento de profesionalizar mi trabajo como emprendedor, como pyme y desarrollar la estrategia, ya sea de branding, esta estrategia de desarrollo de marca, o bien, querer posicionarme en el mercado. Posicionamiento es netamente estar en la mente del consumidor que el consumidor me recuerde, recuerde mi marca, mi empresa a la hora de tomar una decisión. Entonces, tengo que estar siempre informado de acuerdo a estas tendencias. Vamos a ver algunas tendencias claves como para que ustedes tengan en cuenta rápidamente. Primero, obviamente el crecimiento de la e-commerce es imparable, fíjense, el crecimiento estrepitoso del 2005 al 2019, es un crecimiento más allá de los importes en millones de dólares, de todas estas cifras, el gráfico de barra me parece que es lo que más puede figurar realmente esto que estamos hablando. Por otro lado, podemos decir que el cuidado del medio ambiente influye en los compradores. si yo tengo en cuenta este factor que me está mostrando cifras significativas, que 50% de estos consumidores digitales afirman que los temas relacionados con el medio ambiente afectan las decisiones de compra, tiene mucho que ver con conocer el perfil del consumidor, tiene mucho que ver con esto del millennial, el centennial, que están muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente y no es un tema menor a la hora de tener en cuenta esta tendencia para tomar decisiones estratégicas. Como tercer tendencia importante y me parece fundamental es que la compra de dispositivos móviles están aumentando y para fin del 2021 el 73% de las ventas online se van a realizar a través de este dispositivo que es un smartphone, no es más el teléfono celular, ya me permite absolutamente todo tipo de alcance de información, me permite como vamos a ver ahora en algunos videos ejemplificadores lo que es la comparación de precios relacionados con la realidad aumentada, me permite también esto del crecimiento del comercio electrónico por voz que ha aumentado el 50% en todas las búsquedas y me freno un poquito en este punto porque el uso de las redes sociales hoy cumple un rol fundamental sobre todo en los emprendedores sobre todo en las pymes y en el e-commerce se ha producido una mutación de redes sociales que antes por ejemplo Instagram era netamente para fotos para publicar fotos Facebook para un segmento de mayores de 40 años podemos nombrar Pinterest casi el 95% para la mujer donde buscaban muchas herramientas quizás de dibujos para pintura y así sucesivamente pero esta mutación ha hecho que hoy por ejemplo Facebook e Instagram obviamente conjugadas en una misma empresa igual que WhatsApp tengan botón de compra y eso no es un tema menor porque hoy me permite comercializar masivamente a través de redes sociales más allá del marketplace y más allá de la tienda online vuelven los pagos con código QR como les mencioné recién y fíjense esta cifra 40% de los usuarios de internet escanean un código QR es una cifra elevadísima siempre teniendo en cuenta el crecimiento de los teléfonos móviles o de web smartphone el rol de la inteligencia artificial que los comercios para el 2022 van a gastar millones de dólares en esto y esto créanme que la inteligencia artificial hoy no solamente me va a permitir estar conectado con una empresa y que la empresa tenga una respuesta automática cosa que baje por ejemplo el nivel de ansiedad ante una determinada respuesta que es lo que uno pierde al no tener tienda física en este momento pero no solamente eso sino que ante determinadas sugerencias este tipo de respuesta va a permitir calcular precios descuento siempre optimizando por sobre todas las cosas la experiencia del cliente fíjense lo que pasa con la realidad aumentada ¿qué sucede con esto? transforma la forma en que compramos ¿en qué consiste la realidad aumentada? y vamos a ir a un ejemplo concreto de Amazon para que quede mucho más claro y vamos a ir a un ejemplo de Amazon ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Bien, es importante tener en cuenta que obviamente esto es una nueva experiencia de compra y quizás muchos de nosotros puedan pensar en este momento si realmente es adaptable a la realidad que estamos viviendo, si es adaptable a mi negocio, si es adaptable a mi servicio. Créanme que hoy con aplicaciones se va a poder adaptar cada vez más y bueno, hoy está al alcance de muchísimos. De hecho, muchas tiendas ya lo están utilizando a nivel nacional. Otra tendencia importante es la personalización, como futuro del crecimiento de e-commerce. La mayoría de los compradores hoy quieren un acercamiento, quiere esa ruptura que por ejemplo la ejecuta muy bien en la tienda física Starbucks. Bueno, esto ha llevado, por ejemplo, se lo pongo esto a modo de ejemplo porque es importante hoy para el cliente dentro de su experiencia, a través de una tienda online, dentro de su experiencia, a través de un marketplace, la atención cada vez más personalizada y eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso tengo que conocer cada vez más a mi shopper, tengo que conocer cada vez más a mi potencial cliente y obtener cada vez más datos del mismo. El comercio visual está en aumento y esta es otra de las tendencias muy llamativas donde también se las voy a ejemplificar a través de este video. Fíjense como en este caso al tomar cualquier imagen puedo ir comparando como precios, en cuenta características del producto, donde encontrarlo, hasta realizar la compra en ese momento. Entonces son pruebas realmente interesantes a la hora de adoptar estas tendencias que tengo que tener claro algo respecto a estas tendencias. Primero, ven la posibilidad de aprovecharlas, pero por sobre todas las cosas siempre detrás de mejorar la experiencia del cliente. Esto lo van a escuchar muchísimo, esto del Customer Experience o experiencia del cliente, que ayuda a fidelizar, ayuda a construir esa relación duradera, que yo creo que es el objetivo de toda empresa a mediano y largo plazo. Ahora, es cierto que muchas empresas en este contexto de pandemia, muchas microempresas, muchos emprendedores debutaron vía web durante la cuarentena. Es cierto, y más allá de las cifras y todo esto que podemos ver, vemos aquí como experiencia un pequeño relato de una docente de 49 años que dice que primero probó con una empresa delivery que no le fue bien, luego con un supermercado y después de cuatro pedidos, en los primeros tres tuvo problemas. Pero esto tiene que ver mucho también con que a todos nos encontró sin mucha experiencia en el tema. Solo aquellos que realmente se habían preparado, que ya tenían copia online, que habían visualizado realmente la importancia de este tipo de venta a través de e-commerce, pudieron realmente salir de este tipo de embrollo que podía llegar a tener una mala experiencia. Ahora, dentro de este relato hay dos preguntas que son fundamentales. Primero, importante la experiencia del cliente, cambiaron los hábitos de consumo, obviamente que es importantísima la experiencia del cliente, es lo más importante. Y vamos a un dato estadístico. Primero, 15 días, ¿qué pasó en este Market Play con Mercado Libre? El producto más ocupado fue el alcohol en gel, luego mutó hacia el barbijo. Y como decía la experiencia de esta docente, fíjense cómo fue acompañando la tendencia luego a nuevos productos que antes no se tenían en cuenta, colchonetas de yoga, banda elástica con manija, tobillera de dos kilos. Y esto, producto del contexto de encierro que tuvimos. Ahora, una tendencia muy interesante que les quiero comentar es la de las tiendas oscuras o los dark stores, que no son ni más ni menos como grandes centros de distribución donde no pueden ingresar los clientes. Nosotros no podemos entrar a comprar en estos lugares. Entonces, ¿qué ocurre en estos lugares? Tal cual como se puede ver en la imagen, aquí los locales obviamente no están abiertos al público, aquí no hay cajas, no hay espacio de atención solamente. Hay racks con productos de todo tipo, productos percederos, productos congelados, obviamente con sus espacios de frío, con su pozo de frío. Pero aquí toma un papel fundamental el picker. Aquella persona que realmente va a recibir los pedidos y va a realizar con una alianza estratégica, siempre ligada a aquella empresa de delivery. De hecho, Glow es una de las principales que realiza a nivel nacional este tipo de tiendas oscuras o dark stores. La posibilidad de hacer llegar los productos. En Buenos Aires en este momento se está haciendo una prueba piloto con Walmart en un radio de 6 kilómetros. ¿Qué hace Walmart? Walmart estableció un sistema, Coto también lo está incursionando para implementarlo en la Argentina. Un sistema de depósito de todo tipo de productos, reciben pedidos y con alianzas estratégicas o con entrega propia en el radio de 6 kilómetros, lo hacen casi en forma inmediata. Entonces, esto es dark stores. ¿Por qué necesito saberlo? Necesito saberlo porque justamente es una tendencia que en cualquier momento va a llegar y no nos tiene que encontrar como una sensación de asombro. Yo creo que es importante estar presente dentro de estas nuevas tendencias para poder llegar al consumidor final y comercializar cada vez más mis productos. Otro ejemplo es la de Wallfood, que son tiendas de productos orgánicos que están, bueno, en este caso en Estados Unidos y en Inglaterra, pero fíjense lo que ha sucedido también en otras partes del mundo. Ha convertido una tienda en Chicago como servicio también de dark stores o entrega exclusiva y es la sexta tienda oscura que abre en estas últimas semanas de pandemia. Beneficio de estas tiendas oscuras permite atender de manera efectiva los pedidos online y por sobre todas las cosas permite a los comercios reducir costos. ¿Por qué? Porque no es necesario pagar alquileres trepitosos en lugares urbanos, sino también que se pueden establecer en zonas alejadas de los centros de ciudades. Bien, un poco como para terminar vamos a ver algunas cifras que pueden ser relevantes. Yo creo que les voy a mostrar algunas, pero principalmente posicionados en uno de los últimos meses de este contexto de pandemia, como fue junio del 2020, donde un 93% de las personas visitaron espacios web de venta minorista, minorista, eso es importante que lo tengamos en cuenta. El 87% de estas personas realizaban búsquedas en línea y por sobre todas las cosas, fíjense cómo aumentó el consumo de productos de moda y belleza, que como había dicho Maribel anteriormente, al principio de la pandemia había caído trepitosamente. 960 millones de dólares es lo que en este caso representa este rubro, seguido por el rubro relacionado con todo lo que es electrónica, obviamente como consecuencia de este contexto de pandemia, donde necesito estar más conectado y por sobre todas las cosas necesito realizar compras online. Le sigue dentro del tercer puesto de este ranking todo lo que es el sector mobiliario, porque al estar en este contexto de encierro, la gente ha hecho un poco más caso, ha prestado más atención, puertas adentro de su casa y se ha dedicado por ahí a remodelar ciertas cosas que antes en el día a día las dejaba de lado. Podemos hablar, por ejemplo, de que el mercado business to customer es uno de los más importantes en cuanto a volumen de facturación y también es buen dato conocer el promedio de consumo porque a la hora, el gasto promedio por consumidor, ¿saben por qué? Porque a la hora de segmentar, a la hora de tener que obtener información y datos de mi cliente, obviamente para crear una estrategia de marketing, en este caso, necesito saber cuánto es el poder adquisitivo, necesito saber cuánto es lo que consume online y de ahí desarrollar estrategias online. De hecho, decido tener una tienda propia, decido entrar a un marketplace o decido estar en redes sociales. Si vamos a la visión de los pagos digitales, fíjense que el 45% está ligado a la compra por tarjeta de crédito, pero está también incluida la tarjeta de crédito en este contexto. Luego un 20% por compra cash o en efectivo, transferencia bancaria un 17% y el caso de billeteras electrónicas, la más significativa es mercado pago, yo creo que la utiliza la mayoría de los shoppers en este momento, es una de las que más ha crecido, si bien por el momento representa un 16%. Les quiero comentar un poco como para cerrar esto de la importancia del e-commerce en este contexto, lo que significa esta palabra, esta sigla es MOT o Momento Cero de la Verdad. Les comento que en la década de los 90, la empresa Procter & Gamble, Procter & Gamble, como referencia, es la empresa comercializadora de pañales Pumper, Gillette, Duracell, jabón líquido Ariel, son primeras marcas del mercado. Con esta empresa Procter & Gamble, que tiene un sistema diversificado de ofertas de productos en el mercado, decía que ante un determinado estímulo, como por ejemplo una publicidad, ¿qué hacía el cliente? El cliente iba a la góndola, veía esa publicidad, le atraía la publicidad, iba a la góndola y se producía ahí el primer momento de la verdad. ¿Cuál era ese primer momento de la verdad? Que ante determinados productos elegía el pañal Pumper, entre 4 o 5. Ahora, ¿y luego cuál era el segundo momento de la verdad? El segundo momento de la verdad era el uso de ese pañal con el bebé y tener una buena experiencia, o sea que estaba ligada a la experiencia de compra directamente. Pero es que aquí, que a través de Google, se descubre y se pone en práctica el momento cero de la verdad. Este momento cero de la verdad que lo vamos a focalizar en este testimonio de grandes empresarios argentinos. El momento cero es todo el research que hace cualquier consumidor previamente a tomar la decisión. El momento cero de la verdad para nosotros en General Motors es el momento previo a estar cara a cara con el producto. Pensemos que hay toda una búsqueda de información en lo que es el rubro automotriz, muy importante y profunda, que se da prácticamente en el online. Para mí el momento cero de la verdad es un cambio en el marketing, básicamente, o en la forma de que nos acercamos a nuestros clientes. El momento cero de la verdad hace mucho sentido para empezar a decirle al consumidor esto es lo que tú necesitas, convéncete, ¿no? Desde antes y que lleguen al punto de compra ya sabiendo exactamente qué es lo que está buscando. Sí, en el momento cero la verdad es el momento en que uno ya está por tomar la decisión para cualquier acción que uno quiera hacer, pero lo está haciendo online. Básicamente, para mí es un nuevo layer que apareció desde que apareció internet. En vez de ir de tienda en tienda, pues ahora puedes ir de sitio en sitio. Y cada vez para las marcas es más difícil saber que te están comparando en el mismo plano precios. Básicamente, antes nosotros lo que hacíamos como retail era hacer publicidad o promocionar algo y queríamos llegar a la mayor cantidad de clientes. Los clientes reaccionaban a ese estímulo, iban a la tienda y compraban. Hoy en día lo que cambió es que nuestros clientes, ante el estímulo, hacen un montón de cosas, básicamente a través de internet, y toman la decisión de compra antes de llegar a nuestra tienda. El momento cero la verdad es una variable más que nosotros desde marketing tenemos que empezar a contemplar y de hecho nosotros ya lo descubrimos y lo estamos contemplando desde el año pasado. Uno antes se obsesionaba por todo lo que era la campaña de publicidad o por cómo llegaba tu producto al punto de venta. Hoy el momento cero la verdad es anterior a todo esto. Es cuando el consumidor realmente elige tu marca o se pone en contacto por primera vez con lo que vos querés ofrecerle. Así que es el momento casi más crítico de todas las variables que uno maneja en marketing. Bien, como escucharon, el momento más crítico de las variables. Hay un cambio en el paradigma en el hábito de consumo, hay un cambio de paradigma en la compra, sobre todo en este contexto. Si bien podemos conocer un montón de datos, de estadísticas, de e-commerce, y vamos a ver números y vamos a ver que cada vez más se utiliza el smartphone, el teléfono o por sobre la computadora, principalmente tengan en cuenta lo siguiente, acciones que vayan a realizar dentro de sus planificaciones o estrategias relacionadas con el e-commerce, con todo lo que es la venta online. Tengan en cuenta que todas estas acciones sean desde el punto de vista de responsive, como dijo Maribel anteriormente, adaptada a todo tipo de dispositivos. Yo hoy no puedo crear una página web que solamente se vea en una computadora y no la pueda visualizar un cliente a través de un teléfono, porque justamente es por esa herramienta que me están buscando. Por otro lado, sí es importante saber que el 35% de los consumidores realizan compras por esta herramienta y que el 17% realizó compras a través de aplicaciones. Las aplicaciones, como les dije, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, hacen que muchos nos encuentren más rápidamente y nos elijan. Y la omnicanalidad. Estar en contacto con el cliente a través de todos los canales posibles, pero por sobre todas las cosas, mejorar siempre, tratar de mejorar la experiencia de esto con nuestra tienda, con nuestra página, con lo que nosotros vayamos a publicar. Bueno, con esto cerramos este webinar y quedamos a la expectativa de cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias por estar. Te escucho cortado, Caro. ¿Hola? ¿Escuchan bien? Sí, hola. Sí, sí. Bien, avisaba de forma ordenada. Pueden usar la opción levantar mano para habilitar micrófonos o bien a través del chat. Sí, a disposición de ustedes la consulta que quieran realizar con respecto a este tema. Bien, estoy leyendo, si me permitís, Caro. Están preguntando cómo fortalezco entonces el momento cero de la verdad. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero y principal, el momento cero de la verdad, como vimos recién, es un momento en donde el cliente va a estar en contacto con mi marca, con mi producto, con lo que yo estoy comunicando, previo a estar en contacto con el producto, previo a estar en contacto con el servicio, si se quiere también, porque no todo es el producto. Ahora, recuerden que si voy, por ejemplo, a armar una página web, si voy a armar una tienda virtual, si voy a comercializar a través, no importa que sea un estado de WhatsApp, tengo que tener en cuenta principalmente el contenido, el contenido adaptado al público objetivo, el contenido es fundamental. Un tema que está muy relacionado con el neuromarketing, los colores que voy a utilizar en mi logo, los colores que voy a utilizar en lo que estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el público objetivo es público joven, un público relacionado con Millenium, con Centennial, y estoy comercializando productos alimenticios, y hay colores que tienen más impacto, como por ejemplo el color naranja, como por ejemplo el color rojo, la tipografía que vaya a utilizar, resaltar, por ejemplo, hoy el hashtag quedate en casa, todo esto que hace al contenido, hace al momento cero de la verdad. Hace a despertar en la mente del consumidor esa tensión que antes la tenía solamente por la publicidad, a través de la publicidad, o solamente la tenía al ver mi producto en la góndola, que hoy obviamente no se da esa situación, ¿sí? Un poco para ampliar, recuerden que es la primera experiencia que tiene el cliente en contacto con mi marca, con mi producto, con mi servicio, ese momento cero de la verdad. Por eso es que es tan importante esos tips que les estoy diciendo, que si bien están relacionados un poquito con neuromarketing, pero tiene que ver con el contenido. Por ejemplo, si voy a utilizar redes sociales como Instagram, o redes sociales como WhatsApp, y tengo que crear una cuenta empresa para esto, no puedo mezclar lo personal con lo comercial, porque si no termino confundiendo al consumidor, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto de cómo manejar el momento cero, la verdad. Ariel Martínez, consulta. ¿Lo leo? Sí, sí, por favor, por favor, sí, porque estoy viendo varios. La logística es fundamental para la experiencia en el cliente, sobre todo cuando querés vender por todo el país. Sí, la logística tiene un factor fundamental ahora. La logística va de la mano de protocolos. La logística no es solamente entregar en tiempo y forma, no es el just in time, esta filosofía japonesa que nos habían impuesto a través de la experiencia Toyota. Así que decían, tenés que estar en el lugar adecuado en el momento correcto. O sea, que la góndola nunca tenía que estar vacía con tu producto. Eso era un poco lo que se hablaba desde el punto de vista logístico. Ahora, hoy por hoy está ligada a protocolos y aquí cuando se quiere vender a todo el país, como está mencionando Ariel en este caso, es fundamental tener en cuenta dentro del punto de vista logístico que hoy hay muchísimos intermediarios que quizás muchos no tienen en cuenta. No todo hoy pasa por OCA, por Correo Argentino, hay muchísimos transportes específicos que se están dedicando a trabajar con emprendedores y que tienen sucursales o cobertura en pequeños pueblos de distintas provincias que mejora justamente mi llegada en tiempo y forma a distintos lugares. Les doy un ejemplo, sin ánimo de hacer publicidad, vía cargo. Por ejemplo, vía cargo hoy yo quiero traer algo a Buenos Aires y lo puedo tener hoy en el mismo tiempo y forma en Mendoza, como lo puedo tener en el Valle de Duco, como lo puedo tener en San Rafael, como lo puedo tener en la zona este. Entonces, hoy la llegada tiene que ver con eso, con tratar de optimizar la logística a través de nuevos intermediarios. Bueno, Férico, gracias, Férico, me alegro que te haya gustado la presentación, me alegro que haya sido clara, que para nosotros realmente se trata de tratar siempre de comunicar herramientas, que ustedes se lleven algo de lo que estamos exponiendo. Y bueno, esto de la experiencia, ¿qué experiencia tiene el botón de compra de Google? El tema de Google es muy amplio, te diría que es una capacitación aparte. Hoy para hablar de botón de compra tenemos que hablar de SEO, de SEM, de lo que significa optimizador de botones de búsqueda, lo que significa el costo por clic, lo que significa la palabra clave. Hoy, por ejemplo, si yo quiero ir un día de fin de semana, que se permite con mi DNI ir a comer al centro de Mendoza, y voy a googlear restaurantes de ciudad de Mendoza, y obviamente me van a salir primero en la primer página, aquellos que mejores palabras claves hayan tenido a través de Google, y aquellos que hayan, por ejemplo, efectuado el mejor pago por clic, el CPC, el costo por clic. Pero bueno, esto es un tema mucho más amplio de desarrollar, pero tiene que ver con esto de la lección a lo largo de este tipo de productos o servicios. No sé si respondí a tu inquietud, Fede. Como dice Natalia, sirve para tomar mejores decisiones. Yo creo que se trata de eso. El hecho de estar capacitándose ustedes, el hecho de estar acá hoy presente, el hecho de estar en contacto con nosotros, que también les dejamos ahí nuestra tarjeta con un correo, un número de celular, lo que sea, porque muchos después nos llaman y nos preguntan algunas inquietudes. Nosotros siempre, y USIM también, les ofrece eso a ustedes, la posibilidad de seguir en contacto con nosotros y de aclarar por ahí ciertas dudas que ustedes puedan llegar a necesitar. Pero principalmente es eso. Tengan información que eso nunca está de más y siempre ayuda desde el punto de vista del emprendedor a tomar mejores decisiones. ¿Algo más, chicos? No sé si me colgué con alguna pregunta, Caro. No he visto que hagas salteado alguna. Bueno, si alguien tiene algo más que consultar, con todo gusto. Ah, ¿cómo trabajar con código QR? Fede, yo te haría una pregunta, si querés habilitar el micrófono. Bueno, ¿tenés Mercado Pago? Si en Mercado Pago asociamos una tarjeta de débito personal o tarjeta de crédito personal e inmediatamente pueden empezar a cobrar o pagar con código QR, que es lo más rápido. Lo más rápido, lo más efectivo. Recuerden que hoy, por algo, como les dije recién, la primera empresa facturación a nivel nacional es Mercado Libre. Hoy cierra un circuito de logística, de medios de pago, porque tienen muy claro cuál es la necesidad, cómo resolver los problemas del cliente, que de eso se trata. Mercado Libre adiciona primero Mercado Pago y Mercado Pago adiciona justamente, tenés tarjeta, adicionala. Te presento el QR para que lo utilices en cualquier compra y venta. Y por otro lado, no tenés tarjeta, tenés Mercado Crédito. O sea, te damos un crédito para que vos puedas tener en tu billetera virtual la posibilidad de comprar y vender. O sea, no te deja de lado, no discrimina el hecho de que no tengas, por ejemplo, una caja de ahorro con una tarjeta de débito. También te da la posibilidad de tener un crédito con mínimos requisitos para que puedas comercializar a través de Mercado Libre. Fede me dice, no, trabajo con turismo extranjero, pero hoy turismo interno. Bueno, bien, perfecto, bien. Perfecto, sí, sí, sí. Obviamente que con el tema de turismo extranjero es un poquito más engorroso, claro que sí. Pero bueno, después si me querés consultar vía privado, Fede, no hay ningún problema, ¿eh? Podemos charlar este tema un poquito más largo, no hay ningún problema. Perfecto, entonces, cualquier consulta puede disponer del correo electrónico del docente. Por supuesto. No, no hay ningún problema, por si quieren realizar alguna consulta, y nosotros la realizamos. Bueno, perfecto. Entonces, Caro, en nombre de la licenciada Maribel Sikre, y en el mío propio, muchas gracias. Cualquier duda a disposición, como siempre, de ustedes, y bueno, y ojalá que les haya servido como herramienta para tomar mejores decisiones, ¿sí? Bien, alguien, ha sido un placer escuchar una charla tan informativa, y la verdad es que muy rica la información, sobre todo actual, y que actualiza cada tanto. Así que, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto seguramente. Nos vemos pronto, que tengan todos muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Muchas gracias, muy lindo el curso. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.